Buenos días, somos de las clases en el Galván de tercer grado. Y hoy vamos a hablar de una obra de teatro, llamada Gigi y el anillo mágico. Reparto Gigi, mamá de Gigi, anciana, gato, perro. Ambientación, una casita en un bosque de fondo, un bosque y una casa que tiene una cocina completa. Accesorios, un saco pesado, un anillo dorado, cuatro sillas, una mesa pequeña y una capa elegante. Trajes, los personajes humanos visten trajes de estilo medieval. Los personajes que son animales deben llevar máscaras de animales y abrigos de pelo. Acto 1, escena 1. Pongo en el bosque una silla en la parte delantera derecha del escenario. Se encienden las luces totalmente, o la rara no entra por la izquierda y se sienta en la silla. Había una vez en Italia un joven llamado Gigi. Gigi entra por la izquierda y camina hasta el centro del escenario. Gigi vivía en una casa con su mamá, pero un día decidió marcharse y viajar por el mundo. Gigi, ¿a dónde vas? Mamá, quiero ver el mundo y vivir aventuras y reunir fortuna y todas esas cosas. Gigi, me rompes el corazón. No te preocupes mamá, no es que vaya a quedarme atrapado de una montaña, eso sería absurdo. Antes de que te des cuenta, estaré de vuelta con ropa elegante, rompas elegantes y un saco lleno de oro. Y podremos vivir felices para siempre. Oh, Gigi, el oro y las ropas elegantes no te harán feliz. Si no tienes un buen corazón, ¿recuerdas lo que te dije? No corras con las tijeras en la mano. No, Bobo, te dije que solo recibes de las personas lo mismo que les das. Claro, mamá, lo recordaré siempre. Adiós. Hasta la vista, hijo mío. La mamá de Gigi sale por la esquieta. Gigi camina en círculo alrededor del escenario. En el sentido de las agujas del reloj. Termino en el centro de la esquieta. Los relojes se apagan. Acta 1, escena 2. Se encienden las luces. El reloj entra por la izquierda y se sienten las sillas. Gigi está parado en el centro del escenario y luego camina en círculos alrededor del escenario. Gigi se marcha para vivir aventuras y unir una fortuna y todas esas cosas. Después de muchas horas se encuentra con una mujer en el camino. La anciana, el perro y el gato entran por la derecha. La anciana se lleva un saco grande sobre su hombro. Hola, soy Gigi. Permítame que le ayude con ese saco. Muchas gracias, joven. Mi espada estaba a punto de romperse. Gigi, la anciana y el gato y el perro caminan lentamente hacia la parte delantera izquierda. Gigi deja el saco. Tu amabilidad merece amabilidad. A cambio, por favor, toma mi gato y mi perro. Si les muestres lealtad, serán tus amigos más fieles. Vaya, muchas gracias. Hola, gato. Hola, perro. Toma también este anillo. ¡Es hermoso! No es simple un anillo hermoso. Si alguna vez necesitas algo, ponte lo. Pide un deseo y dale vueltas alrededor del dedo. Entonces, ¿qué pasará? Ya lo verás. Te daré otro consejo antes de irme. No le cuentes nunca a nadie lo del anillo. Si lo haces, solo te traerá problemas. La anciana sale por la izquierda. Qué anciana más agradable. Extraña, pero agradable. Bueno, chicos, vámonos. Gigi y el perro salen por la derecha. La luz y se apagan. Gracias. ¡Bes baño! ¡Gracias! Bueno, artículos el perro salen por la derecha.